Deuteronomio 29 posee uno de los versículos más conocidos dentro del cristianismo Como si se quiere llamar reformado es uno de los tiene uno de los textos más conocidos cual Quizás si es tan conocido no se los debería decir pero para no asumir y perderlos déjenme leer el texto Dice las cosas secretas pertenecen a Jehová mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos Para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley Este texto lo solemos usar cuando estamos hablando de la doctrina de la predestinación La soberanía de Dios y como armoniza esta con la responsabilidad humana ¿No es cierto? Como ambas cosas caminan juntas y aunque nuestra mente parece a veces conflictivo Armonizarlas no obstante son verdad ya que no son contradictorias en sí mismos Sino paralelas y complementarias de una verdad Y cuando nuestra mente se calienta al contemplar estas solemnes verdades Entonces concluimos diciendo bueno es que las cosas secretas pertenecen a Jehová Mas las reveladas son para nosotros Y el punto de ese texto es no hay que indagar más allá de lo que la Biblia nos dice Eso es secreto no tenemos oportunidad más bien hay que enfocarnos en lo que dice Bueno a la luz de Deuteronomio 29 todo el capítulo esto es justamente lo que se quiere decir Que se quiere decir aquí Se quiere decir que Israel iba a pasar por un tiempo de gran tribulación Un periodo de gran juicio y que la razón por la que iba a pasar por este juicio Se debe a que iba a incumplir las promesas de Dios O sea Dios le había prometido a Israel bendiciones por la obediencia A los mandamientos de Dios Pero Dios también había prometido maldiciones en caso de la desobediencia de Israel Si Dios había prometido bendiciones o maldiciones dependiendo de la obediencia o desobediencia Bueno Moisés intenta decirles a ver Dios les ha dado mucha bendición Dios les ha prosperado Dios les ha cuidado Israel Hermanos este es un tipo de un último clamor de Moisés Moisés está a punto de morir Y este es un último clamor Este es un último clamor Que Moisés está haciendo al pueblo Moisés está llamando al corazón de Israel Diciendo Israel presta atención Israel pon tu corazón en estas palabras Mira lo bondadoso que ha sido Dios Sométete Sométete a esto Pero Moisés Pero Moisés inspirado por el Espíritu Santo dice Pero Israel me temo algo que te vas a terminar apartando Te vas a terminar apartando de los mandamientos de Dios Y entonces van a venir los juicios sobre ti Que se están estableciendo Israel y cuando pase esto Cuando sucedan estos juicios Te van a preguntar tus hijos Te van a preguntar las personas de esa tierra Te van a estar preguntando ¿Por qué? ¿Por qué ustedes que eran el pueblo elegido Cayeron en tan grandes calamidades? ¿Sufrieron tanto? Díganme que acaso Dios los abandonó? ¿Acaso Dios los dejó? ¿Acaso Dios ya no cumplió su palabra? ¿Acaso confiaron en un Dios infiel? Y Moisés les dice Esto es lo que le van a decir a sus hijos No El problema no fue con la fidelidad de Dios o su poder El problema es que nosotros nos apartamos de sus caminos Nosotros nos apartamos de sus caminos Y Jehová fue justo en cumplir su palabra Jehová fue justo en cumplir su palabra Amigo Déjame hablarte a la luz de esto Moisés está diciendo El día que seas destruido Israel Tendrás que decir Que esa destrucción la sufres Porque Dios es fiel Él prometió juicio Él prometió juicio Y es lo que estamos recibiendo Porque Él cumple su palabra Amigo En el jardín del Edén Dios le dijo a Adán Que si comía del fruto Del árbol del conocimiento De la ciencia del bien y del mal Moriría Moriría Y qué pasó el día que Adán comió de ese árbol Murió Murió espiritualmente Fue echado de la presencia de Dios Dios los buscó y dijo Sean echados fuera Y puso un ángel con una espada ardiendo Y dijo no podrás pasar más Muere espiritualmente Eres echado de mi presencia Dios cumple su palabra Y eso nos da aliento como cristianos Porque podemos confiar en sus promesas Pero eso también debe dar temor al incrédulo Porque si Dios cumple su palabra Escucha esto El alma que pecare Morirá Si Dios cumple su palabra Y así es Teme Porque la escritura dice Que está instituido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto El juicio Esa es la declaración Esa es la institución Esa es la ley Está instituido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto El juicio El alma que pecare Morirá Dios no tomará Por inocente A culpable Hay algo como un infierno Amigo Dice que las cosas reveladas Son para nosotros Para que las escuchemos Para que las entendamos Recibe hoy amonestación Déjate de preguntar cosas Como la predestinación O la elección O el decreto Y cosas que en tu mente No deben estar por el momento Más bien Contempla Que las cosas reveladas Son para que entiendas esto Son para que entiendas Que Dios cumple su palabra Recibe amonestación de esto Eres una criatura de Dios Eres responsable Y no puedes vivir Como se te antoja Según tus placeres y deseos Vas a darle cuentas Vas a rendirle cuentas a Dios ¿Piensas que pasará por alto Tus ofensas? ¿Piensas que Te ignorará aquel día Tus pecados? ¿Piensas que No tomará en cuenta Todas las veces Como este domingo Que escuchas el evangelio Lo vuelves a ignorar? ¿Crees que Va a ignorar El menosprecio Que das A la sangre De Jesucristo Y a su perfecto sacrificio? Pues aprende De Israel No lo hizo Con Israel No lo hará Contigo No lo hará contigo ¿Cuál es mi amonestación Para ti amigo A la luz De esta breve Meditación? Teme Porque Dios No es el Dios Que te han pintado En la religión No es el Dios Que Es como ese papá Que le puede pasar Hasta cien veces La misma cosa A su hijo Y simplemente Está muy cansado Para levantarse Y atender Su rebeldía No Dios es un Dios Vivo Y horrenda Cosa Es pecar Contra él A la luz De esto Teme Pero teme No para que Te quedes Sin móvil Sino para que Te escondas En el único Lugar Que te puede Dar Paz Hermano Y que palabra Trae para ti Este texto Después de haber Hablado al Incrédulo Y llamarle A que tema La palabra De Dios Y después De animarle A que aúlla A Cristo Déjame darte Una palabra De meditación A ti Esta es la palabra De meditación Para ti Hermano Huye De la idolatría Huye De la idolatría Y alguien Puede decir Tal amonestación No tiene Razón Entre nosotros A ver Donde ves Ídolos Donde ves Un madero Donde ves Esto Tal amonestación No tiene Fuerza En medio De una Congregación Protestante Que sabe Que en medio De la adoración No debe haber Ningún tipo De imagen A que se le presente Ninguna Ni veneración Ni adoración Como quiera Si A veces así Se intentan Sacar una Sobre la manga No Algunos Del romanismo No pero nosotros No adoramos Veneramos Bueno no No puedes venerar Las imágenes Ok Pero es realmente Infructuosa Esta amonestación Es realmente Infructuosa Esta amonestación En la iglesia Pablo cree que no Escuchen Primera Corintios Diez Siete Ni se hay Sidólatras Como algunos De ellos Que según Está escrito Se sentó El pueblo A comer Y a beber Y se levantó A juzgar Versículo Catorce Primera Corintios Diez Por tanto Amados Míos Huid De la Idolatría Hermanos Cuando uno Medita Deuteronomio 29 Uno se puede Dar cuenta Que En donde Está Haciendo La amonestación Moisés Es en que Guarden Sus corazones Guarden Sus corazones Al llegar A esas Tierras Al llegar A esas Naciones Guarden Su corazón No vaya A inclinarse A los Dioses De ellos Guárdense De la Idolatría Hermanos Raíz De muchos Males Es la Idolatría Al dinero Es el amor Al dinero Pero raíz De muchos Males Podemos Decir Es la Idolatría De hecho Cuando Oseas Oseas El profeta Oseas Mucho tiempo Después de que Moisés Dijo esto Ya había Pasado la Destrucción Ya habían sido Llevados En cautiverio Escuchen Escuchen Lo que dice Oseas Ellos Establecieron Reyes Pero no Escogidos Por mí O sea Dios Hablando Constituyeron Príncipes Es más Yo no Lo supe De su Plata Y de su Oro Hicieron Ídolos Para sí Para ser Ellos Mismos Destruidos Para ser Ellos Mismos Destruidos Lo que Está Diciendo Es Moisés Dijo Que si Se Revelaban A sus Mandamientos Perecerían Oseas Años Después Dice Por eso Fueron Destruidos Por Sus Ídolos Y es que Hermanos La Idolatría Es un Problema Más Fuerte De lo Que Pensamos Y esta Escritura Nos Dice Hermanos Esta Escritura Nos Dice Prestemos Atención No Sea Que Cayendo En Idolatría Nos Apartemos Como Ellos Prestar Atención No Sea Que Nos Desviemos Lo Que Dice Hebreos Que Es Idolatría Idolatría No es la Inclinación Al madero Eso es Una Un fruto De la Idolatría Esta es La Idolatría La Rendición De Honor Escuchen La Rendición De Honor A Cualquier Cosa Que No Es Dios O Para ser Más Precisos La Rendición De Honor A Cualquier Cosa Sobre La Rendición De Honor A Dios A ver Debemos honrar A nuestros Padres Debemos Honrar A los Reyes Debemos Honrar A los Gobernantes Pero no Debemos Dar Nunca Honor A Nada Ni Nadie Por Encima De La Honra Que Damos A Dios Hermanos No Pensemos Que Estamos Libres De La Idolatría Solo Porque No Nos Inclinamos Al Madero Cualquier Cosa En Nuestras Vidas Se Puede Volver Un Ídolo Cualquier Cosa En Nuestras Vidas Se Puede Volver Un Ídolo A ver Déjenme Dar Una Ilustración Que A nadie De Nosotros Nos Pasa Y Lo Digo No Como Haciendo Un No Como Haciendo Algo Que No Creo Lo Digo Sinceramente Imagínense Que Hay un Hombre Que Ama Dios Pero También Ama Mucho Su Equipo De Fútbol Si Pero Ama Mucho A Dios Bueno Bueno Como Saber Cuando Ese Equipo De Fútbol Está Llevando Más Honra Bueno Cuando Resulta Que La Final De Finales De Finales Finales Resultó En Domingo En El Día Del Señor Y Entonces Que Decide Ese Hermano Que Decide Bueno Vamos a Usar El Ejemplo De La Idolatría Decide Honrar A su Equipo Antes Que A Dios Decide Darle El Tiempo Su Atención Su Dinero A Esas Horas De Partido Y Deshonrar A Dios Aquí Está La La Idolatría La Idolatría Es Honrar Algo Más Que Más De La Honra Que Merece Dios Eso Es La Idolatría Hermano Estás Teniendo Algún Ídolo O Algunos Ídolos En Tu Corazón Estás Teniendo Alguna Idolatría O Sea Aquí Va Como Identificar Hermanos Esto Es Un Tema Profundo De Hecho Se Me Vino La Idea A Hacer Un Sermón Completo De La Idolatría Pero Llegará Su Momento En Algún Tiempo Cuando Lleguemos El Catecismo Vamos A Meditar En La Idolatría Con Más Profundidad Porque Se Expone Este Mandamiento Pero Déjenme Ser Preciso En Los Últimos Dos O Tres Minutos Que Me Sobran Aquí Está Quieres Identificar Si Tienes Idolatría Violas Algún Mandamiento Violas Algún Mandamiento Para O sea Pecas Contra Dios Violando Algún Mandamiento Para Obtener Algo Cuidado Es Un Síntoma Claro De La Idolatría Es Un Síntoma Claro De La Idolatría El Momento En Que Hablemos Otro Ejemplo El Trabajo Uno Honra Uno Debe honrar Su Trabajo Debe estar Agradecido A Dios Por eso Pero Un Día El Jefe Le pide Que Mienta Y Peque Contra Dios Y El Hombre Sabe Que Si No Lo Hace Lo Van A Expulsar Lo Van A Correr Y Entonces Por Guardar Su Trabajo Prefiere Pecar Contra Dios Idolatría Idolatría Cuando Deshonramos A Dios Por Obtener Cualquier Otra Cosa Hermanos Y es Que No se Equivocó Un Antiguo Cuando Dijo Que Nuestro Corazón Es Una Fábrica De Ídolos Es Una Fábrica De Ídolos Hermano Identificas Idolatría En tu Vida Le Rindes Más Honra Respeto A Otras Cosas En Tu Vida Que Lo Que Haces A Dios Tienes Más Reverencia Hacia Ciertas Personas O Ciertas Cosas O Ciertas Cosas Cierta Posesión Cierto Vehículo Cierta Comodidad Hermanos Cuidado Cuidado Tengamos Cuidado De la Idolatría El Ministerio Mismo Puede Ser Una Idolatría Si El Momento En Que Un Pastor Está Cayendo En Pecados Graves Pecados Y En Vez De Arrepentirse No Los Confiesa Sino Que Los Guarda Con Tal De No Dejar El Púlpito Idolatría Cuando Pasa Más Tiempo En Su Teología Y Demás En Lugar De Apartar Un Tiempo Para Estar Con Dios Hermanos Hemos De examinar Nuestro Corazón Porque Esta Es La Razón De Mucho De Nuestro Pobre Desempeño En La Vida Cristiana La Idolatría Es Que Hermanos El Amor En Nosotros No Es Infinito Sino Que Es Finito Y Siendo Un Amor Finito Solo Se Puede Ir Hacia Algo Con Todo Su Corazón Nadie Puede Servir A Dos Señores Porque Honrará Uno O Deshonrará Al Otro Hermano De donde Viene Tu El Ídolo De La Oseosidad Es Un Ídolo En Nuestros Días El Ídolo De Las Redes Sociales Porque Hay Pobre De Devoción En Tu Vida No Será Por Causa De Un Ídolo Examina Examina Que Estás Honrando Más Que No Puedes Rendir Ese Honor A Dios Déjame Avanzar No Será Tu Poco Involucramiento En La Iglesia Un Ídolo Más Que Es Hermano Es La Tele Es La Diversión Es El Descanso Cierta Posesión Cierto Estatus Cierta Diversión Cierta Persona Hermano ¿Cuál Es Tu Ídolo Hijitos Huid De La Idolatría Amados Huid De La Idolatría Cortarla Arrepentirnos De Ella Y Alimentar Nuestro Amor A Dios Por Su Palabra Y La Oración ¿Quieres Amar Más A Dios De Lo Que Amas Tus Ídolos Arrepiéntete De Ellos Abandonalos Córtalos No Con Cuchillito De Madera Eso No Sirve Con Hacha Filosa Ahora Una Palabra Más Para El Inconverso ¿Por qué No vienes A Cristo? ¿Por qué No vienes A Cristo? ¿No Es Acaso Por Un Ídolo? ¿No No es Acaso Por Un Ídolo Por Algo Que Amas Más Y No Quieres Dejar Para Tomar La Cruz Oh Miserable De Ti Porque Eligirás La Basura Del Mundo Por La Gloria Eterna Hermanos Que El Señor Nos Ayude A Examinar Nuestros Ídolos Y Pecador Que Hoy Vengas A Cristo Y Abandones Tus Ídolos Amén